Muchas gracias Marcelo y muchísimas gracias por la invitación para poderles compartir desde una perspectiva digamos un poco amplia cómo lograr este cambio de mentalidad. Yo les voy a traer un poco la perspectiva empresarial y les voy a compartir algunos datos que hicimos en Ecuador sobre las empresas familiares y también pues algunos aprendizajes y consejos de cómo los temas de innovación impactan o pueden impactar en las organizaciones y sobre todo cómo desde el punto de vista empresarial tenemos que adoptar una perspectiva distinta. Porque pensar que seguimos haciendo lo mismo, perdón, pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo pues es una locura y de aquí un poco mi intención de mostrarles qué pasa en el mundo, qué está pasando en nuestros países y cómo poder lograr ese cambio. Entonces un poco de la visión macro y luego aterrizaremos un poquito en la experiencia de Ecuador y algunos consejos que les queremos dejar. Entonces primero es importante que la innovación pues hay algunos índices que se manejan a nivel mundial, ahí yo les comparto un poco quiénes son los países o las economías más innovadoras pues y vemos obviamente a los países del primer mundo, ¿no? Y entonces empezamos a ver que los siete primeros puestos están países de primer mundo con unos niveles por arriba del 88% según el índice de Bloomberg. Sin embargo, en el puesto 45 aparece su país Argentina, 51 Chile, Perú no aparece en este índice y mucho menos Ecuador porque de alguna u otra forma somos economías emergentes y ustedes ven que el gap es muy, muy distante y diferente con respecto a lo que hace el primer mundo. Ahora, si nos vamos a las economías un poco de las nuestras, podemos ver en la siguiente lámina que justamente quiénes son los países, ¿verdad? Que están innovando más y esto es ya como porcentaje del PIB, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la innovación en los países? Y es el grado de inversión que le damos a la innovación. Y aquí podemos ver cuánto invierte un Corea, cuánto invierte un Finlandia, el primer mundo y cuánto invierte un Estados Unidos y cuánto está invirtiendo América Latina. Si nosotros empezamos a relacionar, ¿verdad? Que la innovación está asociado a la inversión y obviamente la inversión está asociada al crecimiento económico, empezamos a ver las grandes diferencias. Y el primer cuestionamiento que yo les quiero dar es cuánto cada una de sus empresas está invirtiendo en innovación. Entonces, la respuesta a eso puede ser la gran respuesta a cómo estamos aportando desde el sector empresarial, desde nuestra organización. Y aquí es importantísimo ver el gap que existe entre América Latina y los demás países del mundo. Economías de países que estamos en vías de desarrollo, pero que ven la inversión en innovación, que obviamente influye o interviene en muchos factores, es muy limitada. Y mucha de esta inversión, obviamente, más allá de los gobiernos que está enfocada al desarrollo económico del país, también tiene que ver con lo que cada empresa puede aportar en innovación, en inversión. Entonces, aquí viene un poco la relación del estudio que hicimos y otros datos que hicimos en Ecuador. Entonces, cuando vemos los países más innovadores, miren, primer país más innovador aparece Chile, pero apenas en el puesto 54. Y luego vemos los países sudamericanos, y esto es de acuerdo al indicador de, perdón, al índice de innovación de WIPO, que salió a inicios de este año. Entonces, nuevamente empezamos a ver las grandes diferencias. Yo podría inferir y decir que a mayor inversión en innovación son los países que son más innovadores y que obviamente aportan al crecimiento. Pero cuando llevamos esto al mundo empresarial, obviamente empezamos a decir de qué depende la innovación. Ya ha aterrizado, ¿por qué Chile invierte más? ¿Por qué Colombia invierte más que un país como el mío, como Ecuador? Entonces, nos hacemos esta gran pregunta. Yo creo que esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los países de primer mundo y nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros la estrategia? ¿Qué tan importante para nuestras empresas es la ejecución? ¿Y qué tan importante es el éxito o la meta? Yo creo que aquí hay una gran diferencia entre lo que hacemos localmente a nivel de Latinoamérica y lo que hacemos en nuestros países con lo que hacen en los países del primer mundo. Y yo creo que cuando en los países de Latinoamérica, de manera general, pensamos en estrategias, estrategia es mediano y largo plazo. Y pensar en mediano y largo plazo con todo ese entorno político, económico, social que nos embarga, es difícil pensar en largo plazo. Por tal razón, pensar en estrategia es complicado. Sin embargo, cuando nos vamos a los países de primer mundo, pensar en estrategia, obviamente hay un entorno distinto, es mucho más fácil o más real tener una estrategia de mediano y largo plazo. Entonces, primer punto, ¿qué es importante? La estrategia es importante, sí. Cuando hablamos de estrategia hablamos de mediano y largo plazo. Luego nos vamos a la ejecución. La ejecución, obviamente, tiene que ver con cómo yo voy realizando aquellos pasos que me permiten llegar a esa estrategia que quiero realizar. Y aquí, obviamente, empezamos a ver qué tan organizadas están nuestras empresas. Yo tengo la oportunidad de dar clases en la Escuela de Negocios, que actualmente la dirijo, y en otras universidades y el Ecuador. Y yo siempre pregunto, alce la mano de mis estudiantes de posgrado, de maestría, aquella empresa que tiene claro una estrategia, ¿verdad? Y, obviamente, el 100% levanta la mano. Creen que tienen una estrategia. Sin embargo, cuando les pregunto cuál es la estrategia, ¿verdad? Empezamos a ver algunas diferencias. Y, por otro lado, cuando yo les pregunto quién ejecuta correctamente una estrategia, el 100% la levanta. Pero esa ejecución está enmarcada en el día a día. Y un día a día operacional no necesariamente me lleva a una ejecución impecada. Y la otra lista importante que tenemos que analizar es que nuestros países quieren resultados en el corto plazo. Y si a esto lo llevamos, al concepto inicial de innovación, de inversión, una inversión no tiene resultados en el largo plazo. Perdón, en el corto plazo. Y para que yo tenga éxito en el corto plazo, ¿verdad? Ahora, digamos que es muy difícil pensar en una estrategia de largo plazo. Obviamente, una visión de largo plazo y también en una ejecución. Entonces, ¿qué tan importante para nuestros países son estos tres elementos? Digamos que nuestros países en Latinoamérica piensan en el resultado de corto plazo. Y cuando pienso en el resultado de corto plazo, difícilmente tengo una buena ejecución, ¿verdad? Y peor, una buena estrategia. ¿Qué pasa con los países de primer mundo? Que esto lo tienen bastante claro y bastante estructurado. Y esto me da paso para hablar un poco del caso de Ecuador. Nosotros hicimos un estudio de las empresas en el Ecuador en donde clasificamos las empresas familiares y no familiares. Y esto ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica. En el Ecuador y en Latinoamérica. En Ecuador, el 90.8% de las empresas son familiares. ¿Verdad? En Latinoamérica, aproximadamente el 80% es empresa familiar. ¿Qué significa que es una empresa que está constituida por la familia como tal y que la dirige la empresa? Pero cuando nos vamos a la constitución por tamaños, vemos cómo está constituida esa empresa. Y vemos que la gran mayoría, ¿verdad? El 95% representan pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y muchos de ustedes seguramente están en el sector de las pequeñas, medianas o microempresas como tal. Que una pequeña, mediana o microempresa piense en estrategia es muy complicado porque tiene una realidad distinta. ¿Verdad? Entonces, empezamos a ver que la inversión en una pequeña y mediana empresa también es compleja. Por tal razón, como consecuencia, vemos que los índices de innovación son complicados. ¿Y por qué? Porque justamente no es fácil hacer ese cambio de mentalidad entre una pequeña, mediana, ¿verdad? O microempresa en términos estratégicos, en términos de ejecución, cuando lo que queremos en estas empresas es tener resultados en el corto plazo. Y otro tema importante que sale en este estudio es justamente la edad de estas compañías. Si avanzamos a la siguiente lámina, podemos nosotros ver cómo están estructurados, ¿verdad? En una empresa con, obviamente, miren, menos de 200 empleados o aquellas de 10 a 49 empleados en donde están estructuradas las medianas empresas, es muy difícil que una empresa pueda operar, digamos, de manera estructurada como lo puede hacer una empresa multinacional o grande. ¿Por qué? Porque todos hacen de todo. Entonces, ese todo hace de todo implica que la ejecución de la organización sea muy compleja, y menos aún pensar que este 35% de empresas con 10 a 49 trabajadores o de 1 a 9 pueda tener una estrategia clara. Entonces, empezamos a ver que la estructura de cómo están constituidas las compañías, en términos de trabajadores y en términos de tamaño, ¿verdad? Hace complicado pensar en esa visión de largo plazo. Otro elemento importantísimo es la edad de las empresas, o qué tan, qué tan, qué tanto, hace cuántos años están funcionando las empresas. Y aquí es un tema importantísimo. Que miren, que cerca del 90% de las empresas son empresas relativamente jóvenes. Es decir, que fueron fundadas en los años 80 y que hoy probablemente están siendo administradas por una persona de 35 a 45 años o 50 años que ya tuvo un proceso de formación distinto. Sin embargo, cuando esto lo llevamos a una pregunta que es clave para ver qué tanto invierte, vemos que hay un factor importante que es el riesgo. Si pasamos a la siguiente lámina, nosotros podemos visualizar que la pregunta es, los altos directivos de su empresa tienen una fuerte inclinación hacia proyectos de alto riesgo y vemos que el 65%, ¿verdad? No está muy de acuerdo en proyectos de alto riesgo. Si los directivos de una empresa no toman riesgos, muy difícil puede ser que estén generando estos procesos de innovación. Sin embargo, cuando hacemos la siguiente pregunta y vemos qué tan prioritarios son o qué elementos son los prioritarios en la organización, y este estudio es de 2018, vemos, si pasamos a la siguiente, podemos observar que no apareció esa lámina, pero podemos observar que la innovación es el segundo factor más importante que está en la agenda de las empresas. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que yo quiera hacer innovación si no a riesgo? Y este es el gran aprendizaje que yo les quiero dejar para que podamos nosotros entender que mucho se habla de innovación, pero en realidad muy poco riesgo, ¿verdad? Se toma para poder realizar una innovación. Y unos aprendizajes y unos consejos que yo les quiero dar porque cuando empezamos a hablar, ¿verdad? De los errores que se cometen, ¿verdad? Primero es que se innova periféricamente, es decir, lejos de mi negocio. Y no es eso que esté mal, pero sin embargo eso implica que se cometan algunos errores porque estoy lejos de mi razón de ser de mi compañía, de mi core. Otra cosa es que, como hemos visto y es lo que los he querido llevar, es que mostrar incapacidad para el riesgo. Si quiero innovar, tengo que tomar riesgos, ¿verdad? Y aparte que es importante entender el proceso, ¿verdad? De lo que es innovación. Innovación no es solamente generación de ideas, no es creatividad. Implican varios elementos que seguramente ustedes lo van a ver en las presentaciones que vienen con mis demás colegas. Lo otro, muchos, muchos de nuestras organizaciones no escuchamos suficientemente al cliente, ¿verdad? Y no lo observamos, lo hacemos desde la perspectiva interna y es ahí cuando cometemos muchísimos errores. Y lo otro es que delegamos la innovación, cuando la innovación tiene que predicarse con el ejemplo y parte con la alta dirección. Esto ha sido tomado de Javier Marcet, alguien que escribió el libro de Esquivar la Mediocridad y que ha permitido estudiar estos procesos estratégicos de innovación, especialmente en el primer mundo. ¿Qué más? Dejamos a la innovación en manos del día a día. Innovación tiene que ser parte, ¿verdad? De nuestra agenda, pero no la podemos convertir en el enmañanamiento del día a día, en la solución de problemas. Otra cosa es que no entendemos los ecosistemas que tenemos. O no nos pegamos al ecosistema y por tal razón no entendemos este concepto de la innovación abierta que hoy en día es fundamental. Y lo que veíamos, queremos éxito inmediato, ¿verdad? Y tenemos que entender que la innovación es un proceso de suma de éxitos y fracasos, ¿verdad? Que tiene que tener como resultado un retorno positivo. Entonces, tengo que estar dispuesto a perder para ganar algo. Y lo otro es no creer, no transmitir confianza. Tiene que ver con un tema de liderazgo, un tema de motivación, un tema de aspiración. Y de ahí la importancia de tener este nuevo concepto sobre el propósito de la organización que permita, obviamente, generar ese imán en la organización. ¿Qué mensaje les quiero dar? Innovar es tener la capacidad de arriesgar sensatamente. Es decir, que innovación significa riesgo, pero un riesgo relativamente sensato o controlado. Definitivamente, si quiero innovar sin riesgo es imposible. No hay innovación sin riesgo, ¿verdad? Pero el riesgo más importante hoy es no innovar. Por tal razón tengo que meterme en esta ola. Y no es una ola, no es una moda, es un cambio de mentalidad. Y hay que hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Sacar rendimiento de nuestras carteras actuales y al mismo tiempo explorar las oportunidades del futuro, ¿sí? Hacer la innovación como parte de la innovación. Y finalmente, esta última frase que me encanta es innovar, es poner el futuro en las agendas del presente. Muchísimas gracias.